Luego desperte, tuve que admitir que AA producía resultados prodigiosos. Me di cuenta de que mi actitud ante estos había sido muy poco científica. No era AA quien tenía la mente cerrada sino yo. En el instante en que dejé de debatir, pude empezar a ver y sentir. En ese momento, el segundo paso, sutil y gradualmente, empezó a infiltrarse en mi vida. No puedo fijar ni la ocasión ni el día preciso en que llegué a creer en un poder superior a mí mismo, pero sin duda ahora tengo esa creencia. Para llegar a tenerla, solo tenía que dejar de luchar y ponerme a practicar el resto del programa de AA con el mayor entusiasmo posible. Claro está que esta es la opinión de un solo hombre, basada en su propia experiencia. Me apresuro a asegurarte que en su búsqueda de la fe, los AA andan por innumerables caminos. Si no te gusta el que te he sugerido, seguro que descubrirás uno que te convenga. Si mantienes abiertos los ojos y los oídos, muchos hombres como tú han empezado a solucionar el problema por el método de la sustitución. Si quieres, puedes hacer de AA tu poder superior. Aquí tienes un grupo grande de gente que ha resuelto su problema con el alcohol. En este sentido, constituyen sin duda un poder superior a ti, ya que tú ni siquiera te has aproximado a encontrar una solución. Seguro puedes tener fe en ellos. Incluso este mínimo de fe será suficiente. Vas a encontrar a muchos miembros que han cruzado el umbral exactamente así. Todos te dirán que, una vez que lo cruzaron, su fe se amplio y se profundizó. Liberados de la obsesión del alcohol con sus vidas inexplicablemente transformadas, llegaron a creer en un poder superior y la mayoría de ellos empezaron a hablar de Dios. Comendante por el Internet se流ού de unمر de agua se destacó. Acuerda que digo, desde allí está el bajo correspondiente. En este sentido,breados, por lo que siguen aử, los niños, han desiguen 10 o lunes en el sitio. Entonces, todos los ciudadanos tienen que estar aquí. догabalizando ser mainly en mi lugar. Por lo que lo revisione pasando por aquí para que den zagos y Juan, commence menos para que prescosse en maestro Instagram. Huerta, kalau que viene a clase de prescos por las produktos internacionales年前ちらf校, se asignOL, va a atacar el curso de resid SUGAR en Successos del Gracias por ver el video. Gracias. 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 Nos vemos en la próxima y que tengan felices 24 horas.